Las actividades que tenemos son las obras de teatro para chicos que arrancan a las 4 de la tarde, como hoy, que ya estamos por comenzar con Galileo y Azucena, una obra excelentísima. A las 6 arranca otra obra de teatro de payaso, muy buenas también. Y a la noche tenemos para los grandes. A las 9 de la noche arrancan las obras para adultos, que si lo que hacemos acá es que si el padre no tiene dónde dejar los hijos, tenemos una sala de cine, los chicos van a pasar cine, a ver una película y los grandes disfrutan de la obra de teatro. Te digo que estamos recontentos, de alegría, hoy por hoy, que el Ministerio y el Gobierno se preocupen nosotros. Y también disfrutar esto y, ¿cómo te puedo decir? Agarrar todo lo que estamos aprendiendo. Mi 1, mi 2, mi 3, mi 4, mi 5, mi 6, mi 7, mi 8, mi 9, mi 10, punto y coma, el que no se pondió... Galileo y Azucena es una obra de Florencia Loldi que trata sobre un encuentro ficticio entre Galileo Galilei y Azucena Villaflor, que es una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, durante el transcurso de la obra, en un lenguaje para chicos, ¿no? Por supuesto, y muy poético, se abordan temas como la identidad, la pérdida de la memoria, la búsqueda de la identidad. Y el camino que encuentran para resolver esta problemática es el amor. Descubren que, bueno, con amor y con libertad de expresión, encuentran la respuesta. Todo está alrededor de un juego a las escondidas. Entonces los chicos desde ahí entienden mucho el código, ¿no? Porque ellos saben mejor que nosotros hoy jugar a las escondidas y saben las reglas que tiene eso. Y entonces desde ese lugar es un ida y vuelta que no es necesario estar informado, sino simplemente seguir la historia y divertirse y emocionarse. Recibimos mucho desde que llegamos acá, desde que pusimos la escenografía, nos trataron muy bien y después salir los besos de los chicos y hasta autógrafos nos pidieron. Así que estábamos como muy contentos, la verdad que muy contentos. Que sea gratuito, que todos lo puedan ver. Nos emociona mucho, digamos, ahí se valoriza mucho lo que hacemos, porque, bueno, es la idea que pueda llegar a todos. Nosotros como artistas queremos que nuestros mensajes lleguen al mayor público posible. Y a veces queda todo muy atrapado en la Avenida Corrientes y estas son grandes. Aparte el nivel de esta sala está al mismo nivel que las mejores salas de la Avenida Corrientes. Así que muy orgullosos de lo que estamos viviendo, con mucha alegría, mucha emoción. En fin, eso.